Ya salió León, no chicos, no vimos a León, Tutankamón. ¿Quién es Tutankamón? Bueno, no sé quién es Tutankamón, el integrante de la primera temporada de Planeta Anthony. ¿Ah, sí? Claro, pues. ¿Qué no sabías? ¿No? Un youtuber que nos grababa con nosotros, pero hubo polémica y lo lapeábamos, según Googling, no sé. Ah, no, ni cagando. Sí. ¿Qué lo funó? Sí, a nosotros. Ni cagando. Y ya se separó. Se separó del grupo, pero le va bien creo en este... Ah, sigue haciendo streams o videos nomás. No, ahora se hace documentales de Egipto. Ah, chucha. Sí, le fue muy bien que hicieron el libro. ¿Libro? ¿Sacó libros? Sí, sacó libros. Ah, la mierda. En hebreo. ¿Qué? En hebreo. No, huevo.